Cualquiera que tiene mascotas sabe que les encantan las aberturas, tomar sol, aire, estar en contacto con la naturaleza, las vistas al exterior. Esto mismo por supuesto pasa con los gatitos, pero por otro lado las aberturas son un lugar sumamente peligroso por el peligro de caídas de altura. Entonces evite los riesgos de que su gato o su perro se caiga desde una altura que pueda producirle heridas como en este caso un piso 14 que probablemente le produzca la muerte, colocando redes de seguridad en sus ventanas y sus balcones. De esta manera sus mascotas disfrutarán el aire y el sol y tendrán bastante contacto con la naturaleza a pesar de estar encerrados muchas veces en un departamento sin los riesgos de caerse y sufrir grandes daños. Entonces instale redes de seguridad en sus ventanas y sus balcones. Contáctese ya mismo con Cuidacaídas ingresando a www.cuidacaídas.com.ar y gane en tranquilidad y deje que sus mascotas disfruten del aire libre que hay en las aberturas de su departamento. ¡Gracias!